ah Yo semo ni gané De la mala capé Tu ese rey pegane Ese plan lo grané Astuto 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 Astuto, 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 astuto No puedo decirte adiós, tiene en el pecho una 22 Fumo un blog, para aliviar tu olor Quiero contártelo, darte todo Sigo pensando en vos, esquivando cops Astuto, tengo encima el fruto Power absoluto Yo el trono no lo disputo Lo comparto con lo que me junto Solo la calle con su conjunto Puro reflexo Duro, duro, duro Piensa en verdad, nunca pierda a Tuto Hazel para el que lo entiende, root boy Te da chica un cachajón oscuro Vamo rodeado de enemys, es nuestro nemesis Van coronando con Genesis Mi homie like she, fuck if I can't see me Vamo rezando la Teresita I don't understand lo que me decís Voy para el culpaso en decirlo Hasta ahí van a olvidar sus pasos Las tres como G, desde que fue kid Tosen, tosen Living like a rockstar El alcohol y yo hielo, toda la mesa rosa Don't stop, don't stop Desfila la nota Suave como terza, pero mira el cielo y llora Faker sé que no le van tan muelo Cancho de lebrón de cara al suelo El que se quedó en la cana luego A mi género me mamo el huevo Fuego, fuego Estoy con el fuck, fuego Voy a disparar, fuego Voy a regresar, nuevo Pago a tu, tu, por el hood Pregunto Si reluzco, pida, pon el punto Doy maluco, descarte en el ruto Saca el truco pa' entender el asunto Rap, el duco, trape y ni me asusto Logro de un comparte diminuto Tengo el truco, sartén diminuto Sin bazooka, cárten en mis frutos No quiero volver a pensar Todos los problemáticos Que tuve que ver en la vida De mi personalidad Muchos pensaron que podía salir De lo básico con cara desconocida Juro que de ella no me voy a olvidar No quiero volver a remar Con un remo de car que se quema Si cierro la herida Yo sé que ya volverá Muchos pensaron Que podían taparse los ojos Sin que el sol le t czego en la envidia Pronto se iluminará Tu es el money cần Ontha De la mala escapé Tu es el re perfecte De ese plan lo Fraser nie Astuto 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 Astuto, 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 astuto